Nuevas informaciones de PES22, el futuro de la saga PES. Comenzamos. ¿Eres amante de los videojuegos? Truth Game es tu página, tu tienda de confianza. ¿Estás pensando en pillarte de algunos de los nuevos títulos como son FIFA 21, PES 21, UFC 4 o Capitán Tsubasa, entre otros? Así que amigos, no te lo puedes pensar. Truth Game, Truth Game, Truth Game, tu tienda de confianza. Precio económico, calidad asegurada. Así que amigos, no te lo puedes pensar. Truth Game, tu tienda de juegos favoritos. Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, Diego Estreo, José PES4EVER, comentando. Y nada amigos, hoy traemos un video que me hace mucha, mucha ilusión, sobre todo para los amantes de la saga Prevolution Soccer. Para ver la luz, como se dice, al final del túnel, me diréis mucho. ¿Qué vas a traer en el día de hoy, José? Chavales, le han hecho una entrevista a Manorito Osoda. Para muchos que no lo conocéis, es el productor general de la saga Prevolution Soccer. Está en las oficinas de Japón, uno de los creadores de la saga PES. Y Chavales le hicieron, antes de la salida del juego, o sea, esta entrevista fue el 8 de septiembre, antes de la salida del Prevolution Soccer 21 Session Day, comentando sobre el futuro de la saga PES. Como sabéis amigos, Konami ha decidido este tipo de estrategia este año de transición. El año de transición es el año de la generación actual a la próxima generación, ya sea a PlayStation 4, a PlayStation 5, a Xbox One, a Xbox Series X o Series S. Chavales, no tiene desperdicio la entrevista, la traemos para que veáis el hype, por lo menos que me repercute a mí, en la nueva generación. Konami tiene que dar un vuelco sí o sí, y es el momento, es la última bala como siempre decimos, y es el momento de poner, y decir, aquí está Konami, esto es un juego en condiciones, gráficos mejorados, modos mejorados, una dica más de condiciones, MyClub y demás. Así que amigos, suscríbete al canal, remienta el like. Comenzamos. Creo que estamos en el Twitter de nuestro amigo Renan Galvani, como siempre informando a la comunidad de Pro Evolution Soccer, y chavales, aquí vemos, aquí vemos, lo que dice el director general, director de PES, hablado del nuevo motor gráfico. Estén atentos al nuevo Unreal 5, que avanzará significativamente en todos los elementos que compone el juego, como los modelados de los jugadores, nuevas animaciones, representaciones físicas, gráficos, sonidos, que es muy importante, y controles. Y aquí nos deja el link, que lo dejaré debajo de la caja de comentarios, el link en un medio japonés que ha hecho la entrevista Manorito Osoda. Chavales, yo no quiero subir el high a la gente, pero Konami yo creo que lo ha hecho bien en quedarse este año con una actualización del PES 20, que, por cierto, el gameplay offline, offline, pero offline, tiene una buena pinta, no sé si nos durará otro año, pero en noviembre tenemos la PlayStation. Aquí tiene la entrevista, le pregunté al gerente de PES Osoda, recuerdos del 25 aniversario, transición de máquinas nuevas y próxima generación. Generación, la traducción está un poquito regular, porque el medio es japonés y el Google, al traducirlo en español, pues tenemos que interpretarlo. Bueno amigos, aquí tenemos la entrevista, digamos que cambiará el fútbol Winning Eleven 20, no importa por lo que pueda decir. Aquí vemos la entrevista, que nos cuenta, se perdió el Milan, el Inter, va. En este anuncio también se lanzó un vídeo de demostración del PES 22, con el logo Unreal, también aparecerá en el vídeo como desarrollo del nuevo motor del juego. El Unreal 5, como sabéis, si no lo sabéis, el Unreal, es el nuevo motor gráfico que está teniendo lo que es la franquicia de Pro Evolution Soccer en la nueva generación. Y uno de los motores gráfico que está utilizando los chavales de Epic Game, que es la empresa de videojuegos que está enfocada en la nueva generación. Entonces Konami va a utilizar el nuevo Unreal, que ya como visteis, el trailer lo dejamos por aquí. No tengo ganas que me crujen como lo último de Copyright. La verdad es que se ve muy bien la textura de los gráficos y demás. Se pregunta todo esto y dice, ¿qué tipo de motor será? Como se mencionó anteriormente, el nuevo motor gráfico mejorará la calidad de todos, todos los elementos, césped, gradas, climatología, camisetas, textura, rostros, barbas. Todo lo mejorará el nuevo motor gráfico, ya no en PES, sino en toda la nueva generación de los nuevos videojuegos. O si no, ¿para qué cambiamos de generación? Creo yo. También los modelados de los jugadores, la animación, la expresión física, los gráficos, el sonido y el control. Además, se desarrollarán o renovarán modos como Liga Master, MyClub. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a eso. De aquí hay que pararnos en algunas cosas, lo que sobre todo, esto lo ha dicho el que manda la marca a PES, ¿vale? Muchos veces dicen, hijo, si estamos hartos de vender uno, sí, chavales. Pero bueno, hay que tener un poco de esperanza en la nueva generación, en el nuevo motor gráfico. Que ahora veremos cuánto tiempo llevan trabajando en el PES 22. Aquí pararnos, lo más importante para mí, las animaciones, nuevas animaciones en el terreno de juego que hacen falta. Sobre todo, un motor de impacto, mucha falta. Expresiones físicas, también. Los gráficos, evidentemente, sino para que cambia de generación. Y ojo aquí, el sonido, la ambientación. PES le hace falta mucho mejorar en ese aspecto que la competencia. La verdad, que tú juegas un partido del FIFA y lo que es la ambientación es muchísimo mejor que PES. La ambientación. Después el gameplay deja mucho que desear, pero la ambientación. Konami tiene que volver como eran PlayStation 3 y PlayStation 2. Las gradas, tío. Que se escuchen los hinchas. Que se escuchen los pitidos del árbitro. Que se escuchen los comentaristas, los comentarios en la grada. Que se, mejor dicho, perdón, en el banco. Que se vean los jugadores entrecalentando. Cosas de esas, las mejoras que queremos en la nueva generación. El sonido es una cosa muy importante y sobre todo con PlayStation 3, con PlayStation 5. Con el sonido 3D debería ser brutal con el sonido envolverte. Aquí ven los gráficos. Este es el Unreal 5. También tenéis el vídeo aquí. Para que veáis la calidad, sobre todo la calidad de la luz. El Unreal 5 yo le veo más que tú la calidad de la luz y la iluminación más real. A continuación se muestra una demostración del Unreal 5. Aquí lo tenemos. Bueno, les siguen preguntando. La serie ha llegado a la generación de máquinas desde PlayStation 1 a PlayStation 4. Y luego vendrán PlayStation 2. ¿A qué está prestando atención cuando se cambiará la máquina a la próxima generación? Y contesto, honorito o sola. A medida que avancemos hacia la próxima generación, las expectativas de nuestros clientes aumentarán. Evidentemente. No alcanzar la calidad sería un fracaso. Siempre tenemos cuidado y pensamos en no hacer que los usuarios se sientan así. Y ahora, ojo a esta pregunta. ¿Qué tipo de forma se está llevando a cabo en la generación del Winning Eleven? Hay estudios en el extranjero. Y dice, actualmente no hay estudio en el extranjero. Tanto consumidores como las aplicaciones se fabrican en Japón. Bueno, chavales, y hasta aquí llega la entrevista. Bueno, lo más importante, chavales, lo más importante, como ya sabéis, lo que ha dicho Manorito, para mí lo más importante es que están trabajando desde hace dos años, dos años en el PES-22. Están haciendo un gran trabajo, por lo que me consta, y dicen, con las fuentes de gente de Konami. Y chavales, esperemos que Konami en el PES-22 de la cara, como se dice, ¿no? Y sea un gran juego de fútbol. Lo que esperamos, ¿sí? Ya se espera que va a haber grandes gráficos, por lo que se vio en el trailer. Grandes gráficos, también por una nueva generación, como el PS5, Xbox Series X, ¿no? O si no, nos cambiaremos de generación, nos quedaremos en la actual. Bueno, amigos, espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy. Hablando del Pro Evolution Soccer 22, la nueva generación, lo que nos puede traer, y las mejoras. Evidentemente, lo que ha dicho Manorito tampoco nos sorprende. ¿Por qué? Porque es normal que mejoren gráficamente el sonido, que la ambientación está regulera. Y sobre todo, amigos, mejorarán los modos de Liga Master y MyClub. Dicen que van a renovar los modos de Liga Master y MyClub desde cero. O sea, tendremos una Liga Master que no tendrá mucho que ver con la del PES-2021. De todas formas, esperemos que salga el juego el próximo año. Saldrá sobre septiembre-octubre del próximo año. Y, chavales, lo que me ha entusiasma a mí es el tema de que llevan dos años con el juego, ya que es un motor gráfico nuevo. Y dicen que este motor gráfico no tiene nada que ver con el Fox Ranger, ya que con el Fox le ha costado la misma vida amoldarlo a un juego de fútbol. Ya sabíais que este motor era hecho para juegos como Metal Gear y demás. Así que, amigos, dejadme en los comentarios qué opináis al respecto, pero tiene buena pinta. En temas gráficamente van a mejorar, en temas de ambientación en los estadios y animaciones top. Un juego totalmente nuevo que ya no tendrá nada que ver con el PES-20 y PES-21. También explica un poco en la entrevista por qué este PES-21 es nuestra realización. Evidentemente han decidido esa estrategia. Como no tienen tantos, creo yo, tantos recursos, han preferido tener un juego continuista como el PES-20 y enfocarse todo el año pasado y este año hasta el próximo año en PES-22. Espero, amigos, que sea la verdad, que Konami ya reviente el mercado y diga aquí estoy yo. Aquí traigo un juego de fútbol en condiciones con modo de juegos, gráficamente brutal, jugabilidad y diversión, que es lo más importante. Así que, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete al canal, revienta el like. Nos vemos.